Bienvenidos a esta nueva serie de conferencias a la que le hemos querido poner este título El Poder de los Recuerdos, un recorrido por la historia personal para sanar las ocho etapas de la vida Soy el padre Gabriel Quintero, para quienes han llegado nuevos a este canal Párroco de San Bartolomé, en la Arquidiócesis de Manizales Ordenado sacerdote por gracia de Dios hace casi siete años Sirviendo siempre al pueblo de Dios desde que el Señor me llamó para este servicio Quiero que iniciemos con la oración, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén Ven Espíritu Santo, por intercesión del corazón inmaculado de María Y llena los corazones de tus fieles con el fuego de tu divino amor Envía tu Espíritu Señor, y se renovará la faz de la tierra Padre Celestial, tú que adoctrinaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo Te suplicamos que enciendas esta misma luz en nuestros corazones, en la mente, en el pensamiento Y que nos ayudes con esta serie de conferencias para poder sanar los recuerdos que en este momento de la vida En la etapa de cada uno de nosotros, están generando algún tipo de trauma O impiden nuestro progreso espiritual y humano Te suplicamos, Espíritu Santo, que nos lleves de la mano en este recorrido por la historia personal de cada uno de nosotros A fin de continuar sanando en la mente, en el cuerpo, en la convivencia, y por supuesto en la relación con Dios Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén Apreciados hermanos, un saludo para todos ustedes Les doy la bienvenida a este programa Y entonces hoy tendremos la introducción a esta nueva serie Vamos a vivir esta serie como un seminario Es decir, con un componente teórico, pero también práctico Quisiera, al concluir la explicación de cada etapa de la vida Brindar también un espacio de oración para sanar Recuerden ustedes la oración que tuvimos para concluir la serie anterior Cuando tu mente te enferma Tuvimos también muchas personas conectadas en ese encuentro de oración tan hermoso Con tantos testimonios que ustedes pueden leer Porque el video está aquí en el canal Y allí pueden mirar todos los comentarios de las personas que recibieron sanación A lo largo de esas conferencias Ahora, a petición de la mayoría de ustedes Seguimos con la temática de la sanación Como bien lo saben y es propio de este canal de Youtube Tomando dos vertientes La espiritualidad Y la psicoterapia O sea que echamos mano de la psicología Pero también de la vida espiritual De nuestra fe De la palabra de Dios Por eso estas conferencias nos llevan Por una sanación espiritual Que apunta también a la salud física Les doy las gracias a todos Por atender este llamado En el nombre del Señor Jesús Les pido que reciban este conocimiento También como un espacio de gracia Que ustedes podrán compartir Con muchas personas de su familia De su círculo de amigos Ayudemos a sanar al mundo Tenemos un planeta enfermo de muchas cosas Vamos a ayudar ustedes y yo a sanar Con una sola persona Que logremos iluminar con estos conocimientos De nuestro núcleo familiar Estoy convencido que cambiarán muchas cosas Entonces vamos juntos en este recorrido Lo primero que les indico para este seminario Y conferencias Es una sugerencia Tener un libro Un cuaderno o agenda Donde ustedes puedan ir tomando nota De lo que más los impacta De lo que quisieran recordar posteriormente Tal vez deben compartirlo con alguien Entonces es muy bonito cuando ustedes escriben Bueno, hablamos de la sanación Cuando éramos bebés Y quiero compartirle a tal persona Entonces he visto cuadernos de muchas personas Que apuntan el tema Y entre paréntesis El nombre de un familiar o ser querido Que necesita escuchar esa palabra Entonces les invito Para que lo hagan Tengan un cuaderno Donde van llevando las anotaciones También es importante Apuntar los recuerdos Cuando vayamos avanzando En cada etapa de la vida Estén muy atentos Porque le pediremos al Espíritu Santo Que traiga los recuerdos Que se deben sanar Muchos de ellos No son evidentes en este momento Pero tal vez el Espíritu Santo Quiera revelarlos y manifestarlos En alguna de las charlas En otro de los encuentros También Pues me baso en algunos libros Por supuesto para esta temática Todos de espiritualidad católica Y vamos a ir avanzando también Con el compendio que yo pude hacer Y voy a tomar también muchos casos Para la liberación Ustedes muchos pidieron Que esta serie Tuviera también el componente De la liberación Y tienen razón Porque es que hay recuerdos Que nos atan Nos atan al pasado A conductas nocivas A ideas irracionales Que hacen daño Y especialmente A la convivencia familiar Me lo han dicho muchos de ustedes Por eso entonces me baso En un libro muy especial Que conseguí hace muchos años Lo conseguí ya de segunda O de tercera mano No recuerdo exactamente en donde Y este libro se llama La plegaria para la liberación Del padre jesuita Mateo la grúa Aquí es donde yo tomo También muchos ejemplos De sanación De las ocho etapas De la vida Y plegarias fuertes De liberación En este sentido Me ha parecido Muy importante También lo que leí En este otro libro Que se llama Contra la brujería Del sacerdote católico Por supuesto Juan Gonzalo Callejas Ramírez Él es un sacerdote Oriundo de Medellín Pero pertenece A Creo que a la diócesis De Engativá Alguna diócesis En la ciudad de Bogotá No recuerdo bien Y tiene su fundación Que se llama Victoria Para la Cruz Lo conocí personalmente Cuando estaba en la misión En Puerto Gaitán Incluso me escribió Una pequeña dedicatoria En los libros Que conseguí En aquella oportunidad Entonces también me basaré En muchos ejemplos Que recoge el padre Juan Gonzalo El padre Mateo También el padre En unos libros electrónicos Que tengo El padre Dennis Lin Y el padre Matthew Lin De los Estados Unidos También jesuitas Ellos recogen testimonios De su trabajo En la liberación Y en la psicoterapia Entonces vamos a avanzar Con la ayuda del Señor Espero ofrecerles Lo poco que puedo Que yo creo que es más voluntad Que experticia Pero tengo mucha voluntad De compartir con ustedes Estos conocimientos ¿Y por qué lo hago? Porque he visto a muchas personas Sanar Cuando conocen estas verdades Del ser humano De la mente Y del espíritu Los he visto sanar Y ser muy felices Ser personas diferentes Sanar su entorno Rescatar matrimonios Lastimados Rescatar a hijos Que iban Por el mal camino Rescatarse Ellos mismos En su proyecto De vida En su proyecto De humanidad Por eso quiero compartir Por eso quiero compartir con ustedes Estos temas Lo hago con todo el cariño Como les digo No porque sea un experto Sino más bien Porque el Espíritu Santo Me lo ha pedido así Y me ha facilitado Con mi equipo de trabajo Y acá en la parroquia La oportunidad De compartir con ustedes De antemano Si de pronto hay una caída En el internet Recuerden permanecer unidos Al enlace Porque casi siempre Logramos recuperarlo Al cabo de un minuto Y si no lo logramos Entonces salen de la transmisión Y están pendientes Que aparecerá nuevamente allí Video en vivo De la misma manera Que ingresaron A esta transmisión Bien Queridos hermanos Vamos entonces Con los preliminares ¿Qué es lo que vamos a sanar? Vamos a sanar Las ocho etapas de la vida Ya lo miraremos Desde que autor Lo primero es que Vamos con psicoterapia Y oración Les dejo acá en pantalla Mi correo electrónico También antes de iniciar Cualquier duda Que no alcance yo a responder Porque de verdad Que es difícil leer Tantos comentarios Sin hacer una pausa prolongada Entonces me pueden escribir A mi correo electrónico Que aparecerá Aquí en pantalla Allí Resolveré entonces Todas las dudas Respondo Todos los correos Tal vez me demoro Durante la semana Pero los respondo todos Algo que quiero que hagamos Con estas charlas Yo quiero pedirles El favor de ser posible Tener encendido El sirio Cuando participemos De las charlas Porque las vamos a hacer A modo de oración Distinto De la serie anterior Que fue un poco más En conocimiento Ahora va a ser Desde la oración Porque vamos a hacer juntos Este recorrido Con el Señor Jesucristo Con el Espíritu Santo Con San José Y con la Virgen María Entonces les pido Tener el sirio Bendito Ojalá La luz de Dios Que nos ilumine Que sea ese signo bonito Ojalá La palabra de Dios Si es posible La imagen De la Sagrada Familia Y De pronto Si pueden hacerlo En un espacio De privacidad Porque Vamos a ir avanzando Yo voy a explicar Muchas cosas Pero quiero también Que ustedes profundicen Y tal vez llegue el momento De un recuerdo doloroso Y sientan la necesidad De llorar Y quiero que ustedes Tengan la libertad De derramar Las lágrimas Que el Señor Les inspire Por eso quisiera Que estén en privacidad Si de pronto Están viendo Esta transmisión En familia Con otras personas También me parece muy bien Háganlo juntos Pero Cada uno Siéntase en la libertad De expresar Sus sentimientos Escribirlos Para que saquen El máximo provecho De estos encuentros Que nos regala Dios Dándonos la vida Y el tiempo Tengan entonces Privacidad Ojalá Para orar Y para llorar Así lo escribí Privacidad Para orar Y llorar Mis hermanos Empezamos entonces Con frecuencia Los seres humanos Repetimos Las conductas Que aprendimos En casa Repetimos Lo que aprendemos A papá A mamá A nuestros abuelos Aquellas figuras adultas De relevancia Y de influencia En nuestros hogares Entonces Con frecuencia Repetimos Por ejemplo Los alimentos Que nos gustan Si en la casa Vemos que Nuestra madre Siempre rechazó Algún alimento Vamos a Tener la tendencia A rechazarlo En el futuro Si vemos Si vemos Que nuestro padre Prefería Algo Por encima De otras cosas Vamos a tener Una inclinación A preferir Esto mismo Y ustedes Se darán cuenta Que en las familias Pues tienden Normalmente A buscar Los mismos productos Incluso Las mismas marcas Tal vez ir A los mismos Supermercados O tiendas Ustedes saben Por ejemplo Familias A las que les gusta Mucho La carne de cerdo Normalmente Esos hijos Después Cuando sean adultos Van a preferir Esa carne Por encima De otras A quienes les gustan Más las comidas Frías Van a preferirlas A quienes No les gusta La sopa Porque eso Vieron en casa Salvaguardando Por supuesto Las cosas propias De cada uno Que siempre van a existir Pero existe La tendencia A repetir Las conductas Que aprendemos En casa También A nivel Espiritual Psicológico Y afectivo Repetimos También Los hábitos De desamor Incluso Hasta las conductas Destructivas Es decir Si alguna vez Mi papá Me regañó En público Y me ridiculizó Yo voy a tener La inclinación A hacer lo mismo Con mis hijos A regañarlos En público Y a ridiculizarlos Por eso Cuando yo voy En la calle O en algún Centro comercial En algún lugar Público Y veo un padre De familia Regañando fuertemente A sus hijos Yo no lo juzgo Yo simplemente Pienso A esta persona Le hicieron lo mismo Tendemos a repetir Lo que han hecho Con nosotros Los hábitos De desamor Pero también Las conductas Realmente Nocivas O destructivas Como lo es El caso De los abusos Sexuales Leí Preparando Esta charla Una estadística En la República De Uruguay Del año 2017 Hace apenas Tres años Un psicólogo Muy especial Estuvo Dedicado Al trabajo Con presidiarios Que fueron A un centro De reclusión Por abuso sexual A menores Y él Investigó Profundamente La vida De estas personas Él tomó Una muestra De 100 Abusadores sexuales Prisioneros En el Uruguay Y la estadística Dijo Que el 100% De los abusadores Había sido Abusado En algún momento De su infancia Entonces Fíjense Que mientras Tenemos datos En uno de mis textos De 1980 Que se acercaban Al 83% De abusadores Que han sido Abusados De niños Hoy por hoy En Latinoamérica En muchos países Ya tenemos El 100% Entonces Cuidado Con estos temas Es fácil Criticar Pero tenemos Que aprender A reconocer En el victimario A la víctima También Y en las víctimas De hoy A posibles Victimarios Del futuro Es una realidad Dolorosa Terrible Que es complicado Pero por eso Vamos a hablar Del tema Para ayudarnos Entre todos A sanar Aprendemos Y copiamos Todo De nuestros Padres Por ejemplo Dos De cada Tres hijos De padre O madre Alcohólicos Van A tener La tendencia De conseguir Una pareja Alcohólica O ellos mismos Serán Alcohólicos Es otro ejemplo Que les doy Cuando Papá y mamá Son alcohólicos Esos chicos Esos hijos Tienen La tendencia A ser ellos mismos Alcohólicos Para mostrar Lo importante Del ejemplo Y aquí Tal vez Algunos Van a empezar A tomar nota Que malos Ejemplos Me dieron En mi casa Que malos Ejemplos Vi de mi papá O de mi mamá Y que de pronto Inconscientemente Yo ya los estoy Repitiendo Entonces Esa es la primera Pregunta Ocurre también Al elegir Pareja Miren esto Tan interesante El psicólogo Hugo Misilden En los Estados Unidos Dice Que en todo Matrimonio Hay en realidad Seis personas La pareja Y los padres De cada uno De ellos Entonces Ocurre Al elegir Pareja Para la búsqueda De pareja Cada ser humano Tiene la tendencia De buscar En la pareja Pues del sexo opuesto La mujer va a buscar A su papá Y el hombre Va a buscar A su mamá Es una tendencia Y si no Miren ustedes Los que son casados O que conviven Miren a sus parejas Y pregúntense Si de pronto Físicamente Se parecen un poco A su papá O a su mamá O si no físicamente En qué otra Cuestión Se pueden parecer Entonces Tendemos a buscar Esto también fue Ya detectado Por la estadística Psicológica De la Asociación Americana De Psicólogos Uno de los fundadores De la terapia Familiar Murray Bowen Descubrió Con sus practicantes Que sus matrimonios Mejoraban Solamente trabajando Las heridas Del pasado Este hombre Murray Bowen Fundador de la terapia Familiar Psiquiatra Y psicólogo Tenía a cargo Muchos practicantes De psiquiatría En su unidad médica Y entonces Él empezó a hacer Un trabajo con ellos Para sanar Las heridas Del pasado Pero entonces Vio accidentalmente Algo Estaba trabajando Sobre la sanación Interior Pero se dio cuenta Que los matrimonios De esos practicantes Que eran todos Ya adultos La mayoría Casados Mejoraron Considerablemente Y ellos llevaron El testimonio Y le dijeron Doctor Bowen Resulta Que usted Me ha tratado Para sanar Interiormente Pero lo que hemos Hecho Me ayudó En la convivencia Con mi pareja Y entonces Él empezó A tomar nota De estas cosas Y dijo Claro que sí Si sanamos Las etapas Anteriores De la vida Va a mejorar La convivencia Sé que muchos De ustedes Me han escrito También por el privado Con temas De pareja Pues aquí Les entrego Esta joya Que vamos a empezar A tratar En las tres primeras Etapas De la vida Si alcanzamos Esa sanación Interior Mis hermanos Vamos a tener Unos matrimonios Más amorosos Y exitosos Entonces Atentos Inviten parejas Para que escuchen Ojalá Las primeras etapas Que vamos a tratar Esto lo detectó Lo descubrió El doctor Murray Bowen Uno de los fundadores De la terapia familiar Pero algo más Ocurrió Estos Practicantes Suyos Fueron Mucho mejores Terapeutas Cuando lograron Sanar De tal manera Que a quienes Estamos En la psicología Nos conviene Demasiado Ser pacientes También Para aprender Desde la misma Experiencia De sanación Sobre esto Voy a hablar Algo un poco Más adelante Entonces Dejo ahí Esta idea Porque la voy A profundizar Con otro tema Muy hermoso También Trasladamos Estos problemas A la relación Con Dios Yo sé Que hay personas De fe Mis hermanos Quisiera Que me escriban Quienes De ustedes Pertenecen A Grupos Apostólicos Quisiera saber Si algunos De ustedes Pertenecen A un grupo Apostólico No sé La legión De maría La nueva Evangelización Bueno Hay muchos Movimientos Porque Hay muchas Personas Seguramente De muchas Partes Entonces Quisiera saber Si ustedes Pertenecen A algún Grupo Apostólico Porque Para yo Tener Pues La idea De las Personas Que me Están Viendo Y tomar Entonces Elementos Y ejemplos Propios Para ustedes Agradezco Por los Comentarios Aquí Inmediatamente Pues Me están Reaccionando Con el Tema De matrimonio Bien Entonces Bienvenidos Todos Vamos a ir Avanzando Y vamos a pedir Al Señor La sanación Entonces Vuelvo Al caso Trasladamos Aquellos Problemas De infancia A nuestra Relación Con Dios Les doy Un ejemplo Maravilloso Si yo Tuve Un padre Violento Voy A trasladar El odio A mi padre Y lo voy A proyectar En la relación Con Dios De tal De tal Manera Que muchas Personas Que como Sacerdote He atendido En confesión O dirección Espiritual Con heridas Contra Dios Cuando Escarbamos Un poco A través De psicoterapia Nos damos Cuenta De que Estas Personas Trasladaron Su dolor Con su padre Biológico A la relación Con Dios Entonces Son personas Que dicen A mi No me Gusta Hacer Oración A mi No me Gusta Ir a Misa Para Que Rezar Pero hablo Con ellos Y siempre Encuentro Una herida Contra El papá Yo trabajé En los llanos No sé Si hay gente De Puerto Gaitán De mi Anterior Comunidad Parroquial Que me Acompañó Tanto Y trabajamos Un poco Con los Niños Sikwani Indígenas Pero esto Es común En muchas Partes Del mundo Los Niños Indígenas Algunos Rechazaban La imagen De Dios Padre Rechazaban Y entonces No se Interesaban Por la Fe Y nos Preguntábamos Pastoralmente Como hacemos Para que Vengan A misa Tenemos Acá Nuestra Parroquia Enseguida Un resguardo Indígena Pero ellos No les Gusta Venir Solo Cuando repartimos Los mercados Pero no Vienen A la Oración No participan En la Fe Incluso Mezclan Prácticas De fe Católicas Con Evangélicas Y con Sus propias Religiones Ancestrales Entonces Nos Preguntábamos Tanto Esto Y Encontramos Lo mismo En los Niños Indígenas Que más Rechazaban La imagen Religiosa De Padre De Dios Padre Había Un Padre Alcohólico Y Maltratador Entonces Fíjense Hermanos Como Un El Poder De Los Recuerdos Aquí se Ve Porque El Título De Este Programa De Esta Serie Como El Poder De Un Recuerdo De Dolor Contra Mi Papá O Mi Mamá Va A Determinar Mi Vida De Fe Y Esto Es Doloroso Para Nosotros Los Pastores De La Iglesia Porque Hay que Sanar Todos Los Corazones Para Que Se Den Cuenta Que Pueden Llegar A Amar A Dios Sobre Todas Las Cosas Para Que Se Den Cuenta De La Conversión Y Del Potencial De Santidad Que Hay En Todos Ustedes Mis Hermanos Y En Todos Nosotros Tambien Pastores Porque Muchos De Nosotros También Vamos Con El Corazón Herido Y Trasladamos El Dolor No Se Si Hay Religiosos Religiosas Seminaristas Novicias O Sacerdotes Escuchando Pero Nosotros También Trasladamos El Dolor Y El Resentimiento De Una Familia A La Relación Con Co-hermanos Y Superiores De Tal Manera Mis Hermanos Que Se Cumple Lo Que Les Decía Al Inicio De Esta Charla Tenemos Un Planeta Enfermo Y Es Urgente Sanar Para Encontrar Caminos De Reconciliación De Paz De Convivencia Pero Sobre Todo Para Sanar La Relación Con Dios Gracias A Quienes Me Han Contestado Por Sus Movimientos Apostólicos Yo Voy A Profundizar En Los Comentarios Más Tarde Que Pueda Leerlos Y Organizaré Entonces También Para Poderles Hablar Pero Aquí Les Adelanto Esto Trasladamos Esas Heridas A La Relación Con Dios Si Yo Tuve Un Papa Sobreprotector Por Ejemplo Mi Papá Y Mi Mamá Fueron Sobreprotectores Conmigo En La Primera Fase De La Vida Y Entonces Llego A Mi Edad Adulta Pero De Pronto Llega Un Accidente La Muerte De Un Ser Querido O Una Enfermedad Una Situación Difícil Me Quede Sin Trabajo Ruina Económica Se Me Incendió La Casa Cualquier Calamidad Y Tuve Esos Padres Sobreprotectores Inmediatamente Yo Traslado Esa Rabia Hacia Dios Y Le Digo Por Que No Me Cuidaste Como Me Cuidaron Mis Papás Tienes Tu Señor La Obligación De Cuidarme Como Lo Hacían Ellos Y Entonces Empiezo Un Un Forcejeo Con El Señor Entonces Ténganlo En Cuenta Porque Esta Es La Otra Pregunta ¿Cómo Es Tu Relación Con Dios Porque Así Como Es Esta Relación Así Es La Relación Con Tus Papás O Así Fue Encontré También Lo Siguiente Tenemos Hermanos Mexicanos Acá Hubo Un Estudio De Unos Psicólogos Mexicanos Estuve En La Conferencia De Uno De Ellos En Pereira Una Vez Y Entonces Comentaban Muchas Cosas Bonitas Sobre El Apego A La Madre Pero Leyendo Encontré Lo Siguiente El Apego A La Madre Que Es Muy Común En Latinoamérica Investigaron En México Bueno De Donde Viene Tanto Amor A Nuestra Señora De Guadalupe Tanto Amor Que Muchos Dicen Ser Ateos Pero Ser Guadalupanos Y Querer Mucho A La Morenita Del Tepeyac Madre Genera Una Simpatía Especial Hacia La Figura De María Santísima Miren Entonces La Genialidad De Dios Creador Que Nos Dio Una Figura Materna A María Para Que Las Personas Con Su Corazón Herido Contra El Papá Encontraran En María Un Camino Hacia Jesús Esto Es Maravilloso Otra Razón Más Para Amar Tanto A La Madre A La Santísima Virgen Encontraron Que Las Buenas Relaciones Entre Hermanos Facilitan Reconocer A Jesús Como El Hermano Mayor Cuando Son Muchos Hermanos En Casa Las Buenas Relaciones Les Ayudarán A A A A Jesucristo Como Al Hermano Entonces Va A Haber Una Buena Espiritualidad Y Viceversa Si La Relación Entre Hermanos Es Conflictiva La Figura De Jesús Va A Ser Un Dentro De Mí Ahí Les Dejo Estos Datos A Las Personas De Fe Pero Viene Una Buena Noticia Todo Esto Influye Pero No Determina Todo Esto Influye Fuertemente En Las Personas Esto Influye En Tu Manera De Ser De Comportarte Incluso De Vestir Resulta Que Las Personas Abusadas Quedan Atrapadas En La Etapa De La Vida Que Sufrieron El Abuso Forma De Vestir Yo Personalmente Lo Noto En La Forma De Vestir Cuando Yo Noto Un Hombre Una Mujer Que En Su Forma De Vestir Tiene De Pronto Una Tendencia Una Etapa Anterior O Infantil De Alguna Manera Yo Siempre Pienso Esta Persona Quizá Es Probable Que Haya Sufrido Algún Tipo De Abuso En Su Infancia Porque La Persona Queda Atrapada Entonces Cambia Su Manera De Vestir De Actuar Lo Que Hace Lo Que Ve Lo Que Escucha Es Una Clave Que Tenemos En La Psicología Para Detectar Posibles Eventos De Abuso No Siempre En Psicología No Hay Regla General Por Supuesto Que No El Ser Humano No Lo Podremos En Casillar Nunca En Reglas Pero Es Una Iluminación Especial Entonces Todo Esto Influye Pero No Determina Lo Que Es Una Persona Otra Causa Mis Hermanos Vamos A Hablar Ya De Otra Realidad Lo Primero Es Entonces Los Episodios De Crianza Pero Otra Situación Ya Son Directamente Los Traumas Que Podemos Convertir En Oportunidades Como Así Que Podemos Convertir Los Traumas En Oportunidades Yo Les Invito Para Que Investigen El Origen De Las Fundaciones Me Contaron La Historia De Una Fundación Que Queda En La Ciudad De Manizales Una Mujer Que Perdió A Su Hija Porque Su Hija Tenía Un Cáncer Agresivo Y Su Hija Murió Y Ella Quedó Sumida En El Dolor Y En La Tristeza La Madre Ante La Muerte Prematura De Su Hija Por Esta Enfermedad Quedó En El Dolor En El Sufrimiento Pero Ella Algún Día Tomó La Determinación Y Dijo Me Voy A Desprender Del Dolor De Mi Trauma Y Voy A Mirar Que Puedo Hacer Con Todo Ese Dolor Y Entonces Creó Una Fundación Para Ayudar A Los Niños Con Cáncer Es Un Ejemplo De Como Un Trauma Un Dolor Del Pasado Puede Ser Utilizado Para Algo Maravilloso Me Contaron La Historia De Otra Mujer Que Ella Era Soltera Y Entonces Tenía Muchos Dolores De Su Infancia Había Sido Perseguida Creo Que Estuvo En Las Drogas Intentó Suicidarse Varias Veces Hasta Que Encontró El Amor De Dios Y Entonces Después Ya Adulta Ella Organizó Un Hospedaje Para Jóvenes Conflictivos Y Empezó A Ayudar A Jóvenes Que Intentaban Suicidarse Pero ¿De dónde Le salió A ella Este Impulso De su Propia Situación Entendió Ese Dolor La Oscuridad En el Pensamiento De los Jóvenes Y Creó Esta Casa Para Ayudarles Ella Ayudó Después En Una Cárcel De Menores Creo O De Personas Jóvenes Pero Si Creo Que Era Más Bien De Menores Porque De Cien Jóvenes Que Ella Pudo Llegar A Ayudar Solamente Cuatro Volvieron A Delinquir Y Los Ayudaba Desde La Fe Desde El Amor Le Llevaron Un día Un Jóven Que Intentó Suicidarse Muchas Veces Y Lo Intentaba Prácticamente Todos Los Días Si Se Descuidaban Y No Estaba Bajo Custodia Y Ella Empezó A Cuidarlo Y Entonces El Jóven Después Dio El Testimonio Si En Esta Casa De Oración Yo Me Sané De Esa Tendencia Suicida Entonces Cosas Maravillosas Que Podemos Hacer Con Los Traumas Y Aquí Quiero Dejar La Tercera Pregunta ¿Qué Traumas Consideras Que Has Tenido En Tu Vida Ten Los Claros Y Escritos Porque Ahí Está La Fuerza De Lo Que Dios Quiere Hacer Contigo Recuerda Lo Que Decía San Pablo Donde Abundó El Pecado Sobre Abundó La Gracia Y Allí Donde Satanás Quería Procurarte Las Caídas Más Estrepitosas Allí Mismo Dios Quiere Darte Las Victorias Más Luminosas Entonces Ten En Cuenta Cuáles Han Sido Tus Traumas Porque Dios Va Sacar De Allí La Fortaleza Te Basta Mi Gracia Que En La Debilidad Se Muestra Patente Mi Fortaleza Todo Queda También En El Cerebro Todo Trauma Queda Físicamente En El Cerebro Algunos Médicos Que Practicaban Cirugías Con El Cráneo Abierto Cirugías En El Cerebro Se Dieron Cuenta De Algo Cuando Estimulaban Ciertas Regiones Del Cerebro La La Persona Después Le Contaba El Paciente Le Contaba Al Médico Doctor En Medio De La Cirugía Me Llegaron Unos Recuerdos Que Yo Ni Siquiera Sabía Que Yo Había Pasado Por Esa Situación Recordé Algo Que Sucedió En Mi Vida Pero Lo Recordé Con Los Sentimientos Como Si hubiera Acabado De Ocurrir Entonces Detectaron Que Estimulando Ciertas Regiones Del Cerebro La Persona Podía Recordar Episodios Olvidados Pero Con Sentimientos Y Todo Entonces Mis Hermanos Es Algo Maravilloso Nuestro Cerebro Pero Quiero Decir Que Todo Trauma Queda Impreso En Él Y Me Queda La Siguiente Duda La Siguiente Inquietud Cuántas Personas Dedican Mucho Espacio De Su Hermoso Cerebro Solamente A Guardar Dolor Estoy Atendiendo En Dirección Espiritual A Algunos De Ustedes Y Esto Es El Dolor Que Yo Siento Ahora Muchos De Ustedes Mis Hermanos Están Ocupando Mucho Espacio De Su Hermoso Cerebro Y De Su Maravillosa Memoria Solamente A Guardar Dolor Trauma Es El Momento De De Dejar Esto Atrás Es El Momento De Dejar Actuar A Dios Y Lo Queremos Hacer A Través De Estas Conferencias O De Este Seminario De Sanación De Las Ocho Etapas De La Vida No Solo Guardamos Recuerdos En El Cerebro También Guardamos El Amor El Odio O El Dolor A A Los Recuerdos No 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 Guardamos Un Recuerdo Sino Todos Los Sentimientos Asociados A Él Tengan Lo Presente Un Recuerdo Son También Sentimientos No Solo Una Imagen Fría Como Una Película Muda No También Guardamos El Dolor O El Amor O El Odio Lo Que Sea Que Hubiera Sucedido Entonces Hermanos Solamente Los Recuerdos Positivos Nos Van A Ayudar A Sanar Hay un Testimonio Muy Hermoso De Un Hombre Psicólogo Experto Incluso En Psicoterapia De Familia Y Él Contaba Lo Siguiente A Sus Estudiantes Les Decía Miren Muchachos A Sus Estudiantes Resulta Que Estuve En Una Crisis Dolorosa En Mi Matrimonio Solo Peleas Solo Dolor Solo Llanto Solamente Guerra Con Mi Pareja Con Mi Esposa Pero Hubo Una Situación Que Nos Transformó A Mi Esposa Le Diagnosticaron Un Cáncer Y Entonces Dejamos Atrás La Pelea El Odio Para Solamente Cuidarnos El Uno Al Otro Para Estar Juntos Y Empezamos A Recordar Decía El Médico Empezamos A Recordar Todo Lo Bonito Y Lo Positivo Del Matrimonio Lo Hermoso Lo Que El Otro Había Hecho Por Su Pareja Y A Punta De Recuerdos Positivos Sanaron El Matrimonio Y Ella Pudo Sanar El Cáncer Se Por Cáncer Cáncer Ya Cáncer Al Cáncer 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 Sano palabra que ellos iban con el corazón apesadumbrado o acongojado iban muy tristes por lo que había pasado su esperanza defraudada el señor tanto que se habían apegado al señor entonces iban muy tristes por el camino saliendo de jerusalén después de la crucifixión tenían mucho dolor se podría decir que tenían dolor contra dios por haberlos defraudado porque creyeron en ese mesías y que terminó muerto en la cruz entonces ellos iban defraudados por el camino pero el señor se presentó y entonces habla con ellos y les dice bueno qué pasa hay no sabes lo que pasó con jesús de nazaret era un profeta maravilloso en palabras y obras y entonces empezaron a contar a través de la palabra ellos empezaron a sanar hablaron su dolor miren la psicoterapia que hizo jesús que es el mejor de los psicólogos jesús los hace hablar y les dice bueno qué pasó pues por supuesto que él sabía él era jesús pero les dice qué fue lo que pasó entonces los hace hablar que le cuenten todo ellos se desahogan hacen lo que llamamos en psicoterapia catarsis u otros lo llaman feedback es decir hablan de lo ocurrido de su dolor y entonces cuando jesús les explica todo lo que pasó paso a paso las escrituras empezando por o moisés yo creo que desde abraham cuando explica todo sobre el mesías ellos mismos decían después no sentíamos que ardía nuestro corazón cuando él nos explicaba las escrituras su corazón ardía porque había sanado cuando entendieron lo que pasó porque jesús mismo explicó sanó su corazón y entonces los recuerdos positivos del mesías del pueblo de israel que había luchado tanto esperando ese momento y llegar el momento de verlo ya resucitado y glorioso al repartir el pan ellos dijeron bueno pudieron perdonarse ellos mismos por su falta de fe pudieron perdonar a dios porque aparentemente los había defraudado y a través de esos recuerdos positivos con jesús se devolvieron inmediatamente para jerusalén para encontrar a los discípulos que habían quedado también llorando ya felices se nos acaba de aparecer el señor ha resucitado está vivo es dios con nosotros entonces un ejemplo hermoso de psicoterapia que tomamos ahí de la sagrada escritura que hacemos al sanar compartimos nuestro corazón con jesús al sanar tú compartes tu corazón con jesús y tomas su corazón amoroso para ver tu pasado como él lo está viendo eso es lo que pasa entonces al sanar tomamos el corazón amoroso de jesús para ver el pasado mi propio pasado como él lo ve como el señor lo ve hay personas que han durado mucho tiempo en psicoterapia yo he escuchado personas que llevan 10 años 20 años 15 años en psicoterapia con un solo problema y han avanzado claro a través de la ciencia han logrado avanzar bastante pero les cuento un secreto avanzan mucho más rápido cuando tienen fe cuando se dejan llevar también en dirección espiritual cuando a la par con la psicoterapia también entonces se dejan amar por dios sanan mucho más rápido y encuentran o alcanzan resultados que nunca antes habrían tenido entonces mis hermanos es maravilloso lo que vamos a poder vivir la imagen de jesús sanando es diferente en cada persona yo les voy a pedir algunos ejercicios cuando abordemos cada etapa de la vida y cada uno va a ver a jesús diferente yo no podré hacer una narrativa solamente les indico qué hacer y qué meditar pero cada persona ve jesús diferente una vez hicimos una oración acá en la parroquia con un con el grupo de los jóvenes y entonces yo estaba guiando la oración yo estaba hablando pero le pedí a cada uno que imaginara jesús que los llevaba a algún lugar cada uno vio un lugar diferente el uno vio su propia casa y yo entendí que tenía dolores emocionales por causa de su familia otro iba viajando con jesús caminando y entendí que esta persona necesitaba desahogarse por su estilo de vida otro vio a jesús que se le acercaba y que compartían como amigos muy cercanos la necesidad de la amistad profunda entonces cada persona lo ve diferente y tengo también una meditación muy hermosa con la sagrada familia cuando le pedimos a las personas les voy a pedir para la primera meditación cuando veamos la primera etapa de la vida ubicarse en la sagrada familia miren les voy a adelantar un testimonio de la primera etapa de la vida se le pidió a una persona que se imaginara haciendo oración en la casa de la sagrada familia eso fue lo único que se le dijo la persona se imaginaba de 7 años y que la cargaba san jose pero la misma persona se preguntaba por qué por qué me imagino de 7 años yo quería imaginarme de bebé o adulto pero justo de 7 años y sólo san jose me cargaba cuando se hizo psicoterapia después de esa oración lo que le reveló dios a esta mujer era una mujer en oración fue que a los 7 años había sido abusada por su papá entonces en su oración san jose que es el papá y ella se vio de 7 años quiso sanar con un abrazo puro y santo el dolor que había causado su padre biológico fue un momento hermoso hermoso hasta las lágrimas y ojalá que ustedes se dejen conmover también por los testimonios que voy a compartir con ustedes y por los de ustedes mismos porque a mí me parece sagrado el testimonio de una persona por eso les pido tanto que escriban sus testimonios porque a mí me parece sagrado lo que ustedes van a escribir acá diciendo padre hice tal meditación fue de esta y esta manera y recibí este mensaje de dios ya yo les ayudaré a orientar desde mis áreas de trabajo psicología y espiritualidad entonces la imagen de jesús es diferente en cada persona cada uno lo va a ver diferente sanándolos pero diferente en un episodio diferente y ustedes mismos se verán de una manera diferente ante el señor vamos a basarnos en un autor que se llama eric erickson para que tengan presente de dónde saco yo estas ocho etapas de la vida de este gran psicólogo eric erickson ¿por qué? ¿por qué lo escogimos? porque es compatible con la fe su doctrina es compatible con nuestra fe católica primero considera al ser humano desde la visión de dios o sea de acuerdo a como dios ve al ser humano así lo considera erickson como una persona buena capaz de mejorar con toda dignidad segundo enseña que siempre es posible sanar por difícil y doloroso y grande que haya sido el trauma es posible siempre sanar no hay ningún trauma tan grande que no se pueda sanar ni tampoco hay psicoterapia inútil que no nos ayude a prevenir entonces por eso lo tomamos tercero por el énfasis que él hace él pone el énfasis en su enseñanza en el desarrollo psicosocial otros autores como la de la teoría psicodinámica o psicoanalítica mejor lo basan en el desarrollo psicosexual y entonces ponen la sexualidad como el centro de todo en el ser humano nuestra visión cristiana no es así va un poco más por la línea de erickson el centro es lo psicosocial las relaciones interpersonales todas cuarto dice que el desarrollo se da durante toda la vida el ser humano nunca es producto terminado tiene todos sus años para mejorar y aunque lleguemos a edades avanzadas todavía es momento de aprender lo que otros tal vez aprendieron a sus 10 años entonces todos aprendemos a ritmos diferentes y en momentos diferentes lo que a mí la vida me enseñó a los 10 años tal vez algunos de ustedes se lo enseñará a los 80 y viceversa lo que una persona tal vez aprende solamente en la madurez de la vida tal vez otra persona por su historia personal lo tuvo que aprender de pequeños entonces por esto y quinto punto porque los puntos de cada etapa los nombres de cada etapa no son considerados como opuestos y reconciliables sino más bien como complementarios buscando el equilibrio en la etapa esto es lo que enseña erick erickson las etapas no son fijas varían en edades muchas veces incluso se reviven simultáneamente es decir que yo puedo tener edad cronológica para estar en la sexta etapa de la vida pero por algo que me ocurrió tal vez estoy madurando cosas de la cuarta de la tercera o de la etapa inmediatamente anterior pero también puede ser que adelante cosas de la etapa siguiente entonces es variable y entonces todos cabemos en esta doctrina o en esta teoría derick erick erickson por eso lo vamos a tomar como nuestro autor para esto mis hermanos la sanación de las etapas inicia siendo un recuento de los recuerdos positivos y negativos de cada etapa los recuerdos positivos recuerden facilitan la sanación ahora les voy a decir cuáles son esas ocho etapas de la vida que vamos a ir analizando una por una en las siguientes charlas quiero por favor a medida que menciono las etapas que cada uno me escriba en qué etapa está son ocho me escriben el número de la etapa padre yo estoy en la primera etapa aunque no creo porque la primera etapa es desde la concepción hasta los dos años de edad pero pueden escribir y para que tengan en cuenta las etapas listo entonces primera etapa se llama confianza desconfianza desde la concepción el embarazo hasta los dos años de vida esa es la primera etapa segunda etapa se llama autonomía vergüenza duda desde los dos hasta los tres años de vida aproximadamente tercera etapa iniciativa culpa de tres a cinco años de vida cuarta etapa laboriosidad inferioridad de seis a diez años de vida quinta etapa identidad confusión de roles de los once a los veinte años aproximadamente sexta etapa intimidad aislamiento entre los veinte y los cuarenta años de edad séptima etapa generatividad estancamiento entre los cuarenta y los sesenta y cinco años octava etapa integridad desesperación de los sesenta y seis años en adelante son edades aproximadas porque los autores varían un poco en la concepción pero más o menos para dar una idea de las etapas entonces ubíquense ustedes mis hermanos en alguna de las etapas de acuerdo a la edad cronológica y esto me ayudará también para yo saber en qué etapa hago más énfasis para poderlos iluminar un poco más con esta investigación y este conocimiento hermanos quisiera preguntarles algo antes de concluir este primer encuentro que es la introducción recuerden muy bien lo que les he pedido recuerden muy bien que cuando nos encontremos ojalá tengan el sirio el cuaderno para escribir la imagen de la sagrada familia la cruz la biblia organizar un pequeño altar para poder vivir esto como seminario les recuerdo el correo electrónico vamos a volver a poner el correo en pantalla cualquier pregunta son muchos comentarios que yo no alcanzo a leer no alcanzo a leerlos y mucho menos a responderlos todos en la transmisión que no puede ser tan larga para no cansarnos me escriben a este correo electrónico padre gabriel quintero arroba gmail punto com allí pueden escribir sus preguntas que yo con mucho cariño las voy a responder les recuerdo el favor a todas las personas de suscribirse a este canal suscríbanse por favor que así nos ayudan a seguir creciendo en el ministerio de la evangelización digital compartan los videos inviten a más personas por favor recuerden entonces también que vamos con este programa y en el próximo encuentro el próximo domingo también a las 7 de la noche iniciamos entonces con la primera etapa de la vida para que estén preparados porque es muy importante esta etapa es hermosa y vamos a encontrar muchos elementos para sanar ojalá que empiecen a preguntar a sus madres padres abuelos cuando ustedes tenían de dos años hacia atrás qué ocurrió qué pasó para poder que encontremos entonces el el punto inicial de alguno de los traumas del presente entonces la próxima semana empezaremos con la primera etapa de la vida quiero preguntarles algo yo he tenido el deseo de hacer el programa dos veces por semana para que no sea tan extenso para poder abarcar todo el tema en un poco tiempo a fin de que el conocimiento esté fresco y he tenido idea de hacer el programa domingos y miércoles de siete a ocho de la noche fíjense que vamos a cumplir casi una hora entonces creo que es un espacio corto pero tendría que preguntar a ustedes entonces me escriben por favor en los comentarios cuál día de la semana queda como un poco mejor a fin de que todos puedan participar ojalá en vivo pero pueden ver los vídeos siempre en diferido porque aquí estarán grabados en el canal para que puedan volver sobre ellos compartirlos y comentarlos entonces quisiera saber si pueden participar en este programa dos veces por semana para avanzar un poco más ligero y no dar tantas largas al tema ahí me pueden escribir en los comentarios yo los leeré les agradezco mucho su participación en esta noche los motivo alcanzar sanación y liberación vamos a tener la dinámica de explicar la etapa de la vida y el segundo momento la oración dirigida de sanación y de liberación no se lo pierdan entonces vamos a tener siempre trataré de que sea una hora la primera media hora la teoría la explicación de la etapa y la segunda media hora o los últimos 20 minutos vamos a hacer la meditación guiada algunos temas por ejemplo la primera etapa es un poco más larga entonces de pronto daremos la etapa pero siempre vamos a dedicar esos dos momentos teoría y luego la meditación o la oración de sanación etapa vista etapa que oramos y le pedimos al Espíritu Santo que nos ayude a sanar esa será la dinámica de este encuentro mis hermanos les reitero el agradecimiento por estar con nosotros por haber respondido a este llamado en el nombre de Jesús quiero felicitarlos y darles mucho ánimo porque van a alcanzar sanación para ustedes y sus seres queridos y yo sé que vamos a tener testimonios hermosos de matrimonios que van sanando relaciones entre padres e hijos vamos a tener muchas cosas maravillosas que nos va a regalar el Espíritu Santo les invito a consagrarnos a la Santísima Virgen María digamos todos oh Señora mía oh Madre mía yo me ofrezco enteramente a ti y en prueba de mi filial afecto te consagro en esta noche mis ojos mis oídos mi lengua mi corazón en una palabra todo mi ser ya que soy todo tuyo oh Madre de bondad guárdame y defiéndeme como hijo y posesión tuya amén que el Señor los acompañe a lo largo de este seminario que hemos iniciado hoy que les iluminen esta semana con estos puntos preliminares que les ayude a invitar a más personas y preparados la próxima semana para la sanación de la primera etapa de la vida el próximo domingo a las 7 de la noche el domingo les daré la respuesta si vamos dos veces por semana de acuerdo a la votación que ustedes me van a dejar acá en los comentarios en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo amén que el Señor les conceda un buen descanso y una semana llena de bendiciones les conceder les conceder a las 9